Exhorta SS a evitar Zika, Dengue y Chikungunya a enviar favorito imprimir comentar el siglo de Torreón por el inicio de la temporada de lluvias, la jurisdicción sanitaria VI exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas a fin de evitar enfermedades como el Dengue, Tika y Chikungunya, transmitidas por el mosquito Aedes aegypsia. César Alejandro del Bosque Garza, titular de la citada dependencia, llamó a la ciudadanía a poner especial atención en la descacharización, porque con las lluvias cae el agua y con estos calores, en cuatro días empieza el huevecillo y la larva a fermentarse, ¿por qué tener los criaderos en nuestras casas cuando los podemos evitar? En esta temporada, se recomienda evitar el almacenamiento de agua en todos los recipientes que sean capaces de criar larvas de mosquitos, además, es indispensable cambiar el agua de floreros, barrer patios y azoteas para recoger bolsas, latas y tapas en el suelo, así como también, mantener puertas y ventanas cerradas, usando mosquiteros. El jefe jurisdiccional, también invitó a los laguneros a acudir por abate a la dependencia. Se entrega de manera gratuita y se da una breve explicación acerca de la manera de emplearlo. Cuando llueve, nosotros tenemos detectados los sectores donde se forman las charcas, aplicamos el abate líquido y el hipoclorito. Es en la Unión, en Zaragoza, la Santiago Ramírez, en colonias de la periferia, hay más de 2.000 obitrampas, declaró. Fue el pasado 20 de marzo de 2018 que se puso en marcha la primera jornada nacional de la lucha contra el dengue, Zico y Chikungunya en la zona metropolitana de la laguna de Coahuila, Durango, esto bajo el lema. En esta jornada, las secretarías de salud de Coahuila y Durango, anunciaron actividades de control larvario, nebulización, fumigación, supervisión de obitrampas, encalado y entrega de abate, entre otros. En 2017, la región lagunera de Durango registró un total 368 casos confirmados de dengue contra 936 casos en 2016. No hubo decesos. Por el lado de la laguna de Coahuila, del Bosque Garza, informó que el año pasado se reportaron 140 casos positivos de dengue, además de que tres casos de Torreón se estaban estudiando por presunta muerte. Contratan personal del Bosque Garza, dijo que con recursos federales, la Secretaría de Salud de Coahuila logró la contratación de 300 personas que trabajarán por un mes y medio a partir del lunes en la lucha contra el dengue, zika y chikungunya en el municipio de Torreón. Fue una gestión del doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, se contrataron por mes y medio, checarán obitrampas control larvario, abatización, fumigación, todo lo que se refiere al tema de la lucha contra el dengue, zika y chikungunya, es para prevenir brotes como el que hubo hace dos años en Gómez Palacio. Es importante mencionar, que aparte de estas contrataciones, la jurisdicción sanitaria VI cuenta con 40 trabajadores de base que realizan acciones en Torreón, Matamoros y Viesca. El siglo de Torreón, Angélica Sandoval incidencia 2018. Con actualización al 21 de junio de 2018, Coahuila y Durango se mantienen en cero casos de dengue. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, informa que Tiapas es la entidad con mayor número de personas afectadas. Se contabilizan 728 casos positivos de dengue, le sigue Jalisco con 104, cifras. En lo que va del año, no se reportan casos positivos de dengue en la región lagunera. Más de Torreón, anterior siguiente, IMP Tuit Cero.